...que tenemos en línea al ingeniero Oscar de Coberti, ingeniero industrial, dirige Ultracongelados Canalsenses, una empresa familiar en Canals Córdoba, dedicada a la producción y venta de panificación ultracongelada. Desde 2021 abastecen a 12 provincias argentinas y exportan a la República de Chile. La empresa, fundada por sus padres, ha crecido significativamente y planea expandirse internacionalmente. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas noches, Francisco. Buenas noches también a todos los oyentes. ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Acá, la verdad que interesados en escuchar cómo fue esta evolución, ¿no? Tanto, no solamente la tuya, sino que también lo que ha hecho tu padre, los proyectos, el incendio, salir adelante, ¿no? Todos estos obstáculos que en realidad lo han fortalecido, pareciera, ¿no? Sí, totalmente. Primero que nada, te quería agradecer la invitación a participar del programa. Y bueno, para comenzar, contar un poco cómo es que llegamos, digamos, desde Italia a la familia que a Argentina, ¿no? Claro que sí. A Argentina llega mi bisabuelo, Domingo de Coberti, ¿no? Que había nacido en Lanciano, en la provincia de Cheti, en la zona de Abruzzo, que en realidad tiene una historia bastante particular, porque eran tres hermanos que fueron dados en adopción desde muy chico, y cuando vienen a Argentina los anotan con tres apellidos distintos. Entonces tenemos de Coberti, Espósito y Esperanza, que eran tres hermanos, pero que no terminamos de saber bien cuál era el apellido origen, ¿bien? Entonces tenemos como, hay un temita con el tema del apellido, pero somos de esa zona de Italia que te comentaba. De Cheti. Y entonces tenés una cantidad de parientes que tal vez ni sepas que tenés. Sí, concuerdo con eso, y también me pasa que de Coberti, las únicas personas que conocemos con ese apellido, somos nosotros, digamos. Hemos buscado hoy en día a través de las redes sociales, por ahí que está todo más globalizado, y no hemos encontrado personas con el mismo apellido. Así que somos una gran familia, pero sin conocernos tanto. Bueno, entonces contame un poco esta historia bastante larga, ¿no? De carnicería, panadería, incendios. ¿Cómo fue? La historia comienza así. Sí. Mi papá, que por tradición de su bisabuelo, abuelo, trabajaban en el campo, eran peones rurales, y aprende el oficio de lo que es la carnicería. Comienza teniendo una carnicería, conoce a mi mamá, pusieron un pequeño almacén que fue creciendo hasta... Bueno, ya de peón rural a tener una carnicería ya era un avance, ¿no? No, sí, totalmente. Imagínate que en esa época pasar del campo, digamos, íbamos a vivir en el pueblo, ya era un avance bastante importante, pero en toda la historia por ahí está un poco marcada por esa tradición de venir del campo, de toda esa cuestión, ¿no? Y con este almacén, que después se convierte en supermercado, que acá en la localidad de Canals, realmente le iba muy bien, y comenzaron a ver como buen negocio el tema de los panificados. Ellos compraban el pan en una panadería y la vendían en el supermercado y veían que tenían un buen margen de venta, y entonces deciden, bueno, invertimos, armamos una panadería dentro del supermercado y de esa forma vamos a tener aún mejor margen para vender este producto. Fue así que más o menos en el 91 arman una panadería dentro del supermercado, bien, y les comienza a ir muy bien. Con el tema que vos por ahí ya lo adelantaste, años más tarde sucede que por un desperfecto eléctrico se prende fuego a este supermercado, salvándose únicamente lo que es las herramientas de panadería, ¿no? ¿Las herramientas? ¿Ustedes tenían horno también ahí? Exactamente, sí, el desperfecto viene por otro lado, digamos, un desperfecto eléctrico, pero sí, tenían horno, tenían también sobadoras, amasadoras, digamos, elaboraban completamente sus productos para vender en el supermercado. Y cuando sucede esto, se salvan esas herramientas, se salva la amasadora, la chinchadora, todas las herramientas, digamos, necesarias para elaborar el pan, las facturas y demás. Y con esas pocas herramientas que le habían quedado, alquilaron un local y de a poco retomaron únicamente con la panadería, y a medida que iban podiendo juntar plata, digamos, iban refaccionando el local que se había incendiado, hasta que más o menos en la época del 99, 2000, con mucho esfuerzo deciden sacar un crédito y lanzarse 100% con una panadería modelo, que para ese momento, acá en el pueblo, un pueblo pequeño que hoy tiene 12.000 habitantes. ¿Dónde está ubicado Canals, más o menos? Mucha tecnología. ¿Dónde está ubicado? Canals está ubicado sobre la ruta 8. Exactamente, el sur de Córdoba, sobre la ruta 8, entre las localidades de Río Cuarto y Venado Tuerto, que por ahí son dos ciudades más conocidas, en el medio tenemos a Canals. Río Cuarto, una tradicional ciudad de inmigrantes italianos también, ¿no? Sí, sí, en esta zona hay mucha presencia de... Sí, la sociedad italiana es muy linda, la de Río Cuarto. Bueno... Es más... Es más, sí, decí. Acá cerquita tenemos una localidad que se llama Pueblo Italiano, que queda muy cerca acá de Canals. ¿Cómo se llama, me dijiste? Pueblo Italiano. Pueblo Italiano. Exactamente, sí. Mirá, ¿y está formado, constituido por, digamos, una inmigración de alguna zona en especial o no? No, la verdad es que no tengo conocimiento sobre qué región, pero sí sé que tiene mucha presencia de descendientes italianos hoy en día. Vamos a investigar, vamos a investigar. Dale, buenísimo. Como te comentaba, digo, en esa época decidieron lanzarse con la panadería y realmente les empezó a ir muy bien. Empezaron no solamente acá en Canals, empezaron a poner sucursales. Una estaba puesta en esta localidad que te digo, que se llama Pueblo Italiano. Otra es en Alejo Ledesma, que es el pueblo originario de la familia, digamos, de mi papá. Los de Coberti son todos originarios de Alejo Ledesma. Y, bueno, comienza a expandirse esa panadería. Y trabajando ya juntos mi mamá y mi papá, eran muy bien emprendedores y estaban buscando la opción de crear un producto siempre asociado a la panadería que pudieran vender en todo el país, ¿bien? Y veían que con la panadería esas opciones se acotaban porque son productos perecederos y probaron con fideos secos, por ejemplo, probaron con pan dulces y fueron todas pruebas que terminaron en fracasos. Pero en 2005 aproximadamente empezaron a escuchar sobre los congelados, empezaron a interiorizarse en el tema, visitaron ferias y fueron conociendo un poco. Y de forma paralela a esta panadería, en 2005, entre 2005 y 2006, nace Ultracongelados Canal Censis, que sería la empresa que tenemos hoy en día. Y vos decís que se les ocurrió la idea de los ultracongelados, que ahora nos vas a explicar qué son, visitando ferias en el exterior, supongo. No, ferias acá en Argentina. Realmente no eran ferias en el exterior. Pero sí también observando un poco el mercado, observando cómo comenzaban a trabajar en ese entonces las estaciones de servicio para aquella época, en el 2005. Porque tu mamá había trabajado en una estación de servicio. Claro, sí, mi mamá había trabajado en una estación de servicio anteriormente. Pero digo, para esa época, en el 2005, ya se comenzaba a ver el congelado acá en Argentina, pero muy todavía arraigado a lo que son las grandes ciudades. Y nosotros por ahí, en un pueblo, era algo que todavía no llegaba con tanta inquietud. Entonces empezaron a visitar ciudades, a visitar estas ferias, y de ahí, digamos, toman la idea para, de forma paralela a la panadería, arrancar con los ultracongelados. Y de repente apareciste vos, el hijo. Yo aparecí, exactamente. Yo, cuando arrancan con los congelados, era muy chico, pero siempre me gustó. Yo siempre digo que yo, antes de conocer mi casa, conocí la panadería. Claro, eso es real. Y siempre estuve muy asociado a lo que son los panificados, y siempre me gustó la administración, los procesos. Entonces, por ahí me presentaste como ingeniero industrial, y creo que por ahí mi carrera está un poco condicionada con cómo me crié. Me crié cercano a todas esas cosas. A la industria. Entonces, me terminó gustando mucho. ¿Y dónde estudiaste? Discúlpame. ¿Estudiaste ingeniería industrial? Sí. ¿Dónde? Ingeniería industrial, estudié en la ciudad de Córdoba, en la UTN de Córdoba. Claro. Exactamente. Y después volviste para desarrollar vos también con ellos el negocio. Sí. Exactamente, sí. Volví para desarrollar con esto porque fue algo que siempre me gustó y siempre tuve las ganas de volver al pueblo para trabajar con ultracongelados. Cuéntame, ¿cómo es la distribución, la logística de todo eso? La logística básicamente se hace con camiones que están equipados con equipos de frío, que son exactamente igual que como un freezer, pero muy grande y arriba de un camión, que trabajan a menos 24 grados bajo cero. Entonces uno puede cargar la mercadería ahí y hace la logística a todo el país. Particularmente nosotros hacemos logística con camiones propios y distribuimos a todos los clientes con camiones propios. ¿Y por qué ultra, ultra congelados? Porque uno piensa congelados a 3, 4 grados bajo cero y ya está congelado. No, ultra. Sí, el proceso de ultra congelado no va tanto por el frío sino por la velocidad con la cual se congela. ¿Bien? Uno busca congelar el producto de la forma más rápida posible para de esa forma conservar las características del producto. La cadena biológica. ¿Bien? Celular. Y eso, o sea, para el consumidor, ¿qué diferencia hay entre el congelado y el ultra congelado? Ninguna. ¿O sí? Para el consumidor final, la idea del proceso ultra congelado es que el producto sea exactamente el mismo. Es decir, el proceso que nosotros hacemos es como el de una panadería tradicional, con la diferencia que hacemos más producción y más tecnificado, y en vez de cocinarlo lo congelamos para que se cocine en el punto de venta. Entiendo. La ventaja la tiene, digamos, la persona que está en el punto de venta que no tiene que elaborar todo el producto sino que solamente lo tiene que cocinar para poder venderlo. Y eso lo están haciendo en distintas provincias de la Argentina con camiones propios, decimos. Exactamente, sí. Lo que es nivel país, abastecemos todo con camiones propios y en 2022 comenzamos a exportar y esas exportaciones sí las hacemos con servicio terciarizado. Una última pregunta. Oscar, ¿cómo es el mercado? ¿Cómo es la competencia en esto? ¿Cómo es la competencia? Competencia, sí, los competidores, ¿quiénes son? Bien, en Argentina tenemos, podremos separar los competidores en dos. Tenemos empresas que son muy grandes, que básicamente son dos o tres empresas que tienen presencia en todo el país, y después encontramos competidores del target nuestro, digamos, de las dimensiones nuestras, que son empresas familiares que fueron creciendo a lo largo del tiempo. Y realmente es un mercado que cada día está creciendo más porque no es que la gente a lo mejor come más panificados, sino que cada vez la panadería chica, por diferentes cuestiones de recursos humanos o de tecnificación, necesita adquirir estos productos. Entonces, cada vez hay más mercado y por ende también hay más competencia porque van surgiendo nuevos competidores. Oscar, ¿ustedes tienen un portal? ¿Venden también digital? No, nosotros sí tenemos una página web donde la gente nos puede visitar, puede conocer más sobre la empresa. ¿Cómo se llama la página web? Contanos. La página es www.ultracongeladoscanalsenses.com, pero, digamos, las ventas son más bien personalizadas, donde se brinda todo un asesoramiento sobre los productos y la cocción. Contame rápidamente, como última pregunta, ¿qué productos hay especialmente que vos puedas recomendar? Bien, en los productos lo que más se vende es lo que es la Megaluna de Manteca, es nuestro producto estrella, y también en lo que es toda la región de Córdoba y un poco de Santa Fe, también tenemos lo que es el criollo o bizcocho también, dependiendo de la región, que también es muy consumido, digamos. Esos productos sumados al pan implican básicamente un 70% de las ventas. Bueno, vamos a probar, acá están haciendo todos gestos y sí, sí, tenemos que probar necesariamente. Mirá, te agradecemos muchísimo tu amabilidad, Oscar, y bueno, hace frío allá, supongo, ¿no? También debe estar fresco, ¿no? Les agradezco a ustedes la invitación, y bueno, espero que pronto anden por Buenos Aires para invitarles unas ricas medialunas y unos criollos para que los puedan probar. Con gusto, te esperamos en el estudio. Muchas gracias, ingeniero de Goberto. No, gracias a ustedes, tengan buena noche.